Hola amigos de youtube, bienvenidos a su canal Cybertronics hoy les vuelvo a mostrar como pueden colocar fácilmente un toma corriente empotrado en la pared en un lugar exterior voy a colocar esta cajita que es donde va empotrado el toma corriente mas o menos en esta parte y voy a usar esta broca para marcar el agujero primero despues voy a usar una mas gruesa esta unicamente la usare para marcar las brocas que voy a usar en este video son especiales para concreto, las venden en cualquier ferreteria pero necesitan comprar especiales para concreto ya que una broca normal para metal perdera el filo y se rompera rapidamente entonces procedo primero a marcar uno de los agujeros trae varios la cajita voy a marcar ese ya hice la marca donde va a quedar ahora hago mi cambio de broca a esta broca ya le hice previamente la encinte del tamaño exacto de mi taqueta, bueno quedo un poquito mas recorrida pero quede casi la medida para no tener problemas de que agujero demasiado la pared ahora ahora hago el agujero ya grande ya esta ya esta hecho el agujero meto mi taqueta voy a colocar voy a colocar la cajita pero unicamente unicamente para marcar el siguiente agujero ya que he tenido un problema recurrente que es que cuando cuando hago los dos agujeros al mismo tiempo por las impurezas de la pared y la vibracion del taladro quedan recorridos los hoyos entonces me cuesta mucho trabajo despues arreglar eso me tardo menos asi este haciendo un agujero primero voy a volver a usar la broca pequeñita para dejar bien marcado el siguiente agujero y que en lo posible no quede mal acomodado mi taqueta la vuelvo a retirar solo para con la broca grande volver a no te dejo ver el segundo agujero con mucho cuidado tratando de que entre exactamente donde penetro la otra broca le voy dando para que no se vaya a recorrer como les menciono cuesta mucho trabajo despues corregir esos errores ya quedo y parece que no no se recorrio nada el agujero entonces procedo ya a fijar mi cajita donde va a estar colocado mi tomacorriente esta cajita es plastica pero tambien en el comercio venden de metal aunque para lugares asi exteriores me gustan mas estas de plastico y y ahora voy a realizar el coleccionado del tomacorriente en si este tiene dos tornillos de cada extremo como pueden ver que estan interconectados son para un polvo de cada lado este esta conectado con este y este con este entonces debemos de conectar un cable que viene de que viene de la energia de nuestra casa en cada extremo aqui ya los tengo preparados con un ganchito para que queden bien bien colocados en el en el tornillo entonces procedo a acomodarlos y le aprieto el ganchito debe de quedar en la misma direccion que gira el tornillo para evitar que quede mal colocado el cable ya que se desbarate el ganchito si le diéramos un sentido contrario a como gira el tornillo procedemos con el otro extremo igual tratando de que el cable entre bien en el tornillo lo mejor posible lo apretamos ya quedo uno de cada extremo del tomacorriente ahora la cojita según la direccion en la que vayamos a poner nuestro cable tiene varios orificios le voy a destapar el de este lado como pueden ver ahi y por ahi voy a colocar mis cables que van a la instalacion eletrica y ya aqui procedo a colocar mi tomacorriente en si aprieto los tornillos y procedo a colocarle su capita y procedo a colocarle su la cruz y listo ya quedo colocado nuestro tomacorriente unicamente los extremos del cable los voy a conectar a mi energía casera que de la calle vienen dos que pasan por un interruptor de seguridad termomagnetico le llaman o algunas veces son cajas de fusiles pero es lo mismo son para seguridad y de ahi salen dos cables en donde voy a conectar un polo en cada extremo de estos en este caso por aqui se pueden observar son estos cables los que vienen del interruptor de seguridad y de ahi van a la calle aqui voy a conectar uno en cada extremo y ya va a quedar listo unicamente hago hincapié y lo voy a estar repitiendo que corten la energía eletrica cuando esten trabajando con electricidad porque existe cierto riesgo de descarga eletrica para que lo tomen muy en cuenta aqui en mexico por cierto un detalle que se me pasaba la energia casera normal es de 110 volts en otros paises es de 220 pero en si en lo general la conexion es bastante parecida aqui en mexico tambien existe la de 220 volts solo que se necesita ya un contrato especial osea solicitarla expresamente y es un poco mas caro ese servicio entonces lo normal que van a encontrar aqui en mexico es 110 volts en los tomacorrientes como ven amigos no es muy complicado colocar el tomacorrientes solo se ocupan unas pocas herramientas y algo de tiempo libre unicamente cuando manejen electricidad yo les recomiendo que lo hagan con las debidas precauciones sobre todo cortar la corriente eletrica cuando esten trabajando y volverla a conectar hasta que hayan terminado completamente no me hago responsable por algun daño fisico que puedan tener porque si existe cierto riesgo cuando no se toman las precauciones adecuadas y pues si les gusto el video por favor dale like tambien pueden ayudarme suscribiéndose a mi canal o compartiéndolo en sus redes sociales y tambien les dejo una liga a paypal por si gustaran donar cualquier cantidad por pequeño que fuera hasta la vista no 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 no